¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, continuamos con el curso para 6 auténticas máquinas. Ahí tienes la lista de reproducción de problemas resueltos por el método de Gauss. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Muy buena pregunta. Sí, señor, vamos a hacer este ejercicio que es súper, 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 súper interesante. Y, Sergio, ¿por qué ese ejercicio es tan interesante? Bueno, vosotros sabéis que yo resuelvo todos los exámenes de matemáticas, física, química y matemáticas sociales de selectividad de todas las comunidades autónomas y muchos en tiempo real. Y este año, por ejemplo, este ejercicio se viralizó. ¿Por qué? Porque va sobre Carlos Alcaraz y él lo retuiteó, lo compartió por sus redes sociales. Luego se hizo un ejercicio muy popular, muchas televisiones y medios de comunicación se hicieron ecos de ello. Y cuando un ejercicio en selectividad se vuelve muy popular, ¿qué ocurre? ¡Bingo! Que suele caer muchísimo en los exámenes de los siguientes años. Así que es probable, o muy probable, que a muchos de vosotros os caiga este ejercicio en algún examen del curso. ¿Y qué vais a hacer? Vais a coger esos puntos y vais a meterlo directamente en el bolsillo. Pero claro, después de ver este vídeo. Pues venga, vamos a hacer ejercicio que lo primero es leerlo. Dice, en los años 2022 y 2023, Carlitos Alcaz ganó un total de 10 torneos en las categorías Ganeslan, Master 1000 y ATP 500. Lo que proporciona un total de 10.000 puntos. El número de torneos ganados en la categoría ATP 500 fue uno más que la mitad de la suma del número de torneos ganados de las otras dos categorías. La tabla detalla estos puntos, Ganeslan 2000 puntos, Masters 1000 puntos, ATP 500, 500 puntos. Con esta información calcula el número de torneos de cada una de las tres categorías ganadas por Carlitos en los años 2022 y 2023. Bueno, respira Sergio, que me quedo sin oxígeno. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer es definir las variables. Tenemos torneos Grand Slam, Grand Slam, GS, pues vamos a llamarlo X. Sí, tenemos torneos luego Masters 1000, Masters lo vamos a llamar Y, y los ATP, ATP los vamos a llamar Z. Bien, y vamos a sacar las tres ecuaciones. Vamos a ir paso a paso. Dice, ganó un total de 10 torneos. Vale, luego los torneos de Grand Slam más los torneos Masters 1000, más los torneos de ATP que ganó, fueron 10X más Y más Z igual a 10. Ya tenemos la primera ecuación, ya solo nos faltan dos. Bien, muy importante recordar la concordancia de unidades, a izquierda y a derecha del igual. Aquí hay torneos y aquí hay torneos. Ahora voy a ir a por los puntos, luego a la izquierda tiene que haber puntos y a la derecha tiene que haber puntos. Le he proporcionado un total de 10.000 puntos. Vale, vamos mirando, 2.000 por Grand Slam, 2.000, sí. Voy a remarcarlo para que sea más visual. Grand Slam, 2.000, ahí lo tenemos. Vale en verde y le proporcionó un total de 10.000 puntos. 2.000 por cada Grand Slam, sí. Más 1.000 por cada Master, sí. Más 500 por cada ATP. 500 igual a puntos que eran 10.000 puntos. 10.000 puntos. Recordad, sacamos la ecuación y verificamos, vemos si podemos simplificarnos. Simplificarnos, fijaros, aquí todo está multiplicando por dos ceros. Esto tiene dos ceros, dos ceros, dos ceros y dos ceros. Podemos simplificarlo un poco. 20X más 10Y más 5Z igual a 100. También son todos divisibles entre 5, pues dividimos entre 5. 20 entre 5 es a 4X, 10 entre 5 es siempre mías en casa que os conozco. Y 100 entre 5 a 20 y la subrayamos. Vale. No es obligatorio simplificarlo. Podríamos trabajar con esta, pero es cierto que no es mucho más sencillo que una vez que saquemos siempre las ecuaciones, las operemos y las simplifiquemos porque luego va a ser más cómodo, más facilito resolverlas. Bueno, ya tenemos las dos primeras y venga, vamos a por la tercera que nos dice aquí. El número de torneos ganados de la categoría de ATP fue uno más que la mitad de la suma del número de torneos ganados de las otras dos categorías. Vamos a leerlo bien. Dice, el número de torneos ganados de la categoría de ATP, es decir, Z, es uno más que la mitad de los otros dos torneos, que X más Y partido entre 2. Y lo vuelvo a leer. Dice, el número de torneos ganados en la categoría ATP fue uno más que la mitad de la suma de los otros dos torneos. Bien, y ya lo tenemos. Y ahora vamos a operar. Fijaros, aquí hay un error clásico que es pasar ese 2 para el otro lado multiplicando. Eso no lo podemos hacer porque para poder hacer eso tendría que estar dividiendo entre todos. Entonces vamos a hacer mínimo para cargarnos la división, para cargarnos el terminador. 2Z, vamos a borrar ahí, que te voy a poner un igual. 2Z igual a 2 partido entre 2, más X más Y. Mucho cuidado a la hora de simplificar y operar. No la haríamos para dar, ¿vale? Y ya pasamos todo para el mismo lado. Tenemos, paso el X restando, el Y restando, menos X menos Y más 2Z igual a 2. Y tenemos la tercera ecuación. Voy a poner aquí el sistema, que nos queda, nos queda por un lado, X más Y más Z igual a 10. Luego nos queda 4X más 2Y más Z igual a 20. Y por último nos queda menos X menos Y más 2Z igual a 2. Y ya tenemos planteado el sistema. ¿Qué falta ahora? Pues falta resolverlo. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¡Bingo! Premio. Quiero que me resuelvas el sistema. Y vamos a ir a la siguiente pantalla. Me dices, oye, Sergio, lo he clavado. Si alguno de vosotros ha planteado bien el sistema, que me lo ponga ahí abajo. Oye, Sergio, envíame el título de semimáquina, que no tampoco era excesivamente complicado, de sistemas de ecuaciones por el método de Gauss. ¡Venga! ¡Vamos a la siguiente pantalla! ¡Máquina! Pues venga, vamos a resolverlo. Pero, al final de este ejercicio, cuando tengamos la solución, ya se está adelantando la juzgada, pues va a atacar un poco Sergio Elchapal, porque creo que tiene una cosa muy, 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 muy interesante. La solución de este ejercicio, que aún nos la he comentado. Bueno, entonces, como siempre, vamos a hacer los tres ceros. Primero hacemos cero aquí, luego vamos a hacer cero aquí. Y, por último, cero aquí lo va a hacer bastante alegre, porque sé que sois auténticas máquinas de ahí en casa haciendo el método de Gauss, y no quiero ir ronquidos por ahí. Entonces, multiplicamos por menos 4 la ecuación 1. Lo vamos a multiplicar por 4. 4 ecuación 1 menos la ecuación 2. 4 x más 4 y más 4 z igual a 40. Y restamos esto de aquí, menos 4 x menos 2 y menos z igual a menos 20. Y sumamos ahí le damos 2 y más 3 z igual a 20. Bueno, ya tenemos el primer 0, 8 x más y más z es igual a 10. 2 y más 3 z igual a 20. Y aquí tenemos que menos x menos y sum menos ahí, Sergio. No hay ni espalda. Vamos a hacerlo alegre, pero bien. Sin liar la parda, Sergio, te conozco. No hacemos la ecuación 1 más la ecuación 3. Sí, me entretengo a charlar con vosotros y se me va. Así que, con z de casa también. Más 2 z, como mola, lo que me va a quedar aquí. Por lo que veo, esto con esto se me va. Y entonces tenemos 3 z igual a 12. Y ya tenemos, mirad que suelto hemos tenido, x más y más z igual a 10. Luego tenemos 2 y más 3 z igual a 20. Sí, y luego tenemos 3 z igual a 12. De ahí calculamos la z. Z es igual a 12 partido entre 3, que es igual a 4. Fijaros que en este caso, con 2 pasos ha sido suficiente porque ya hemos hecho los 3 z. Pues hemos tenido suerte, pero bueno, hay que aprovecharla. Bien, el siguiente sería, sustituimos ahí, sería 2 y más 3 por la z, que vale 4, igual a 20. 2 y igual a 20 menos 12, que son 8. 8, igual a 8 entre 2, que es igual a 4. Sí, venga, 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 que estamos on file. Y por último vamos a poner esta de aquí. x más la i, que es 4, sí, más la z, que es 4, igual a 10. Y me queda que x es igual a 2. Bien, muy importante. Siempre, siempre, sobre todo si estamos en un examen, respondemos a las preguntas. Volvemos a leer el ejercicio, para evitar clásicos errores, ya está atacando Sergio Chapas, y contestamos a la pregunta. Entonces, me preguntan el número de torneos, pues yo digo, ganó 2 torneos de Grand Slam, 4 torneos de Masters Mills y 4 de ATP 500. Y me pongo un muy bien, bien grande, que me lo merezco. Pero antes de nada, mirad, nosotros en la selectividad se va a ir hacia ejercicios competenciales. ¿Qué significa eso? Que se busca ejercicios de la vida real. Y yo he estado buscando, pues, cuántos torneos ganó Carlos Alcaraz en los años 2022 y 2023. Y fijaros que son exactamente lo que nos da el problema. Así que, además de ser un problema súper divertido para la hora de resolverlo, ¿vale? Va a ser súper divertido, porque también nos da un poco de información. De este mega máquina, que sí que es un mega máquina, de Carlos Alcaraz. Y se tiende, vuelvo a decir, que los ejercicios de selectividad, y por lo tanto también de los exámenes, sean de este pelaje. Así que yo le apuntaré a fuego los apuntes. ¡Y venga, máquina! ¡Basta por el día de ejercicio!